El presidente de Colombia, Iván Duque, aceptó sostener un diálogo con los líderes del paro nacional y pidió suspender la huelga general convocada para este miércoles. Aunque no precisó fecha, aseguró que será un encuentro paralelo a la gran conversación nacional que el mandatario desarrolló con diferentes sectores sociales. El anuncio llega luego de que movimientos sociales, estudiantiles y sindicatos pidieron una reunión directa con Duque. Las jornadas de manifestaciones contra el gobierno acumulan varias semanas y han dejado millones de dólares en pérdidas.